Música Rolando Herrera, agricultor de Tocache en San Martín, estaba desesperado. El narcotráfico y el mal estado de las carreteras habían ahuyentado a los compradores de los productos de pan llevar que cultivaban en su chacra. A luz eléctrica no había, sinceramente, las comunicaciones eran totalmente complicadas. En su desesperación Rolando llegó a ser productor de hoja de coca, pero era imposible vivir al margen de la ley y encontró en el cultivo del cacao una alternativa razonable. Nos organizamos y dijimos, basta de tanta persecución, de tanto problema, víamos la gente cómo sufría de verdad y nosotros nos pusimos fuertes. Vio el potencial enorme del cacao orgánico y se sintió rodeado de diamantes en bruto a los que había que tratar bien para que el negocio despegara. Cuando nosotros iniciamos existió programas de capacitación, ya sea de la cooperación internacional y del estado, y eso nos ha permitido tener esta destreza. Con el tiempo comenzó a cuidar sus árboles como si fueran sus hijos y los asociaba con especies nativas para que tuvieran sombra. Si trabajaba duro y parejo, en pocos años iba a poder vivir bien. Como una caja chica, paralelo a lo que nosotros íbamos sembrando cacao, sembrábamos papaya, sembrábamos plátano. Utilizar la sombra temporal del plátano para comenzar a sembrar cacao. Como antes no tenía plata para comprar agroquímicos y usaba técnicas tradicionales para cuidar sus cultivos, no le tomó mucho trabajo convertirse en un productor orgánico. Ya nosotros últimamente estamos compitiendo a nivel internacional, inclusive con los festivales internacionales como son los salones del chocolate París, Nueva York, Londres. Ahora es parte de una corriente exitosa que cultiva cacao orgánico bajo la sombra de los árboles y que cuida la selva y a sus plantas y animales. Estamos produciendo cacao en toda la Amazonía Peruana. Puno, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Ucayali y San Martín. En la costa, Piura, Tumbes. El cacao orgánico le salvó la vida. Ya no tenía que esconderse de la ley ni contaminar el suelo sembrando coca. Y por si fuera poco podía ganar mucho dinero con el cacao. Los hijos de los cocaleros nunca iban a la escuela. Ahora los hijos de los cacauteros están en las mejores universidades. Y ha convertido en un exitoso productor de cacao orgánico. Rolando conoció a Astrid Guche y su iniciativa de difundir las bondades del cacao orgánico peruano. Los cacaos son orgánicos, pero no lo voy a apuntar. Porque yo creo que eso es algo que desde consecuencia de a producto peruano, a la larga debería ser siempre orgánico y de la mejor calidad. Para Astrid, que lleva más de tres años investigando las bondades del cacao orgánico peruano, comer chocolate es, sobre todo y ante todo, un placer. Es la pepa del cacao. Queda bien encima de tu yogur de la mañana, sobre tu ensalada, queda bien con todo realmente. Además no hay placer que no nos haga bien, pues no existe tal cosa. Exactamente, yo creo que con tal, respetas el placer, todo vaya bien. Así es, así es. Astrid se pasa la vida probando muchas variedades de cacao orgánico peruano y conoce el delicioso sabor de la fruta en estado silvestre. ¿Puedo probar el rojito? Adelante, esa es la que quería hacer el rojito. Ya sabía. Gracias. Cuando tú ya te descubres todas las variedades de cacao que tenemos en el Perú, gracias a nuestros suelos, a nuestros climas, entonces tú te das cuenta que tú abres una mazorca, que es el fruto del cacao, pruebas el musílago, la pulpa, y vas a ver que todos tienen aromas completamente diferentes. Astrid transforma nuestro cacao orgánico en deliciosos chocolates que vende en sus restaurantes y tiendas. Ese es el cacao de Jaé, de mi amigo, un agricultor que se llama Porfugnato. Toda la tienda, esto se vende en un día, es de locos. Lo que más Jaé tiene. Para ella el chocolate orgánico es sinónimo de felicidad. Yo no sé, pero un chocolate cuando estás deprimido no hay nada mejor. Te comes unos cinco y uno está feliz. Las propiedades exactas no son los únicos que se que resultan funcionando. Y lo más sorprendente, de hecho, es que en la casa de la familia Acurio ya solo comen productos orgánicos. Tenemos una persona muy simpática que una vez a la semana me libra todas las verduras, lechugas, tomates, manzanas, melones, todo, todo es absoluto orgánico. Terminas diciendo hoy todo lo que yo compraba en otros sitios parecía de laboratorio. Sacha Barrio es el médico naturista más solicitado del Perú. Tener una cita con él es un privilegio. Él ha logrado curar el cáncer de sus pacientes y lo ha hecho cambiando su alimentación.